y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal también les quiero pedir disculpas por no haber traído contenido al canal hace un par de semanas ya que estuve ocupado con unos pequeños problemas personales pero no se preocupen ya está casi todo resuelto faltan un par de cositas pero voy a volver a traer nuevos vídeos diarios voy a empezar a grabar una serie de vídeos y los voy a ir soltando a lo largo de esta semana lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy y ahora sí para el primer contrato vamos a necesitar armas azules con stat track y estas van a ser todas de la caja broken funk vamos a necesitar 4 armas en factory new y 6 armas en minimal wear el valor de este contrato será de alrededor de 8 dólares con 40 las probabilidades de profits serán de un 40 por ciento siendo la AWP exoesqueleton factory new la que nos dará el mayor profit casi unos 15 dólares sin duda alguna empezamos con uno de los mejores contratos les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 4 armas factory new de la caja clutch y 6 armas en minimal wear de la caja broken funk el valor de este contrato será de alrededor de 10 dólares con 20 aquí tendremos más de un 50 por ciento de probabilidades de ganar y aquí podemos ver unos números interesantes ya que la cyber security nos dará más de 10 dólares la monster mashup nos dará más de 5 dólares y bueno la cortex casi un dólar y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like ahora sí para el último contrato vamos a necesitar armas azules y con stat track estas van a ser 6 armas minimal wear de la caja danger zone y 4 armas field tested de la caja chroma el valor de este contrato va a ser de alrededor de 3 dólares con 80 y las probabilidades de ganar van a ser superiores al 50 por ciento vamos a sacar profit con cualquier arma de la caja chroma y con la usps flashback y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos para los filo y para las gatas aparte miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo vacileo pariseo le perreo con los ojos y poloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego palo oscuro le meto sin disimulo cuatro giles que me sumo tumba todo dentro del humo y más el humo que me fumo me siento número uno